Entonces me exigen, entonces no veo el apoyo, no estoy viendo la balanza, ¿sabes? Y me duele porque ellos no son personas buenas, son personas nobles, y ellos lo que hacen, y yo sé que lo hicieron porque están editando... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión tenemos aquí a Leska, que se está sincerando con Romy y con Ariadna, acerca de lo que pasó con Lupillo Rivera. Y es que nos cuenta a Leska que a ella no le dolió el hecho de haber enfrentado a Lupillo, porque la vieron llorar después de eso. Comenta que a ella no le duele eso, el hecho de que Lupillo los haya traicionado, que a Leska lo que le duele es que su equipo no haya hecho absolutamente nada, que ahí estaban Alana, ahí estaba Melaza, y simplemente no abogaron, no dijeron nada, y que a Leska tuvo que enfrentarlo solo. Porque el primero que me ha dicho, no, mira cómo ha actuado de verdad, ha sido él, entonces yo quedé así como que no entendí, y eso fue lo que a mí me dolió, pero eso yo después salí del cuarto, yo salí para llorar. Y es que comenta que no entiende cómo es que Melaza no dijo nada cuando él era quien decía, Lupillo es así, Lupillo hace esto, y dice que por qué cuando sucedió el problema no levantó la voz, que por eso es que ella se sintió frustrada, y cuando terminó la discusión con Lupillo, se salió hacia afuera y se puso a llorar. Pero yo por decepción, yo no por lo que le dije a Lupillo, por decepción de mi propia gente, que no me dio, o sea, porque si estamos hablando para solucionar algo. Y dice que fue eso, fue la frustración de que su equipo no haya hecho absolutamente nada, que literal, fue de que si estaban ahí todos juntos, era para llegar a una solución, y que no fue de esa manera. Eso es lo que le pesa a Leska de lo que pasó en esa confrontación con Lupillo. Por otro lado, le dicen Romé y Ariadna que lo que pasa es que simplemente a ellos no les gusta la confrontación, refiriéndose a Lana y a Melaza, que son más tranquilos, que no buscan conflicto, y que tal vez por eso no dijeron nada. Leska dice que sí, que está de acuerdo en eso, que los conoce y sabe que son así, pero dice que no sintió ningún tipo de apoyo por parte de ellos, que eso fue lo que le dolió, y que por eso salió llorando. No tanto por el hecho de que dijeran que la traición de Lupillo, o que lo confrontó y le hizo llorar, dice que no, que para nada. Que todo tuvo que ver con el comportamiento de su equipo, de sus compañeros. Ahí vemos a Romé ya con ganas de irse a dormir, una de dos, o está borracho, muy borracho, o simplemente tiene demasiado sueño. Maripili ha insultado a todo el mundo de esta casa, y él aún así no le ha dicho nada nunca. Nunca. No ha escapado. Nunca. Y es que comentariana que Melaza tiene un gran corazón, que a pesar de que Maripili ha dicho infinidad de cosas de todo el mundo, y que Melaza jamás ha dicho algo, nunca le ha insultado, nunca le ha difamado, que ha sido de los más pacíficos, y que a Alana es igual, que no le gustan los problemas, no le gustan los conflictos, y tal vez por esa razón es que tal vez no se metieron en esa discusión que tenía Aleska Colopillo Rivera. Pero bueno, ahí vemos a Aleska, dice que muy decepcionada con su equipo, por esa cuestión, y es que dice que siempre ha sido de esa manera. Nunca, nunca. Nunca. Se ha metido contigo, se ha metido con Alana, con Guti, con todos en el cuarto de estudio. Y bueno, ahí comenta Ariadna, cerca de Maripili, que se ha metido con todos y que nadie le ha dicho nada. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió ya cuando todos estaban dormidos, porque literal esto fue la última escena, ya que pasaron el 24-7, de ahí censuraron, y después de la censura ya estaban todos dormidos. Entonces, tal cual lo último, fue aquí lo que dijo Aleska, con respecto a su grupo, a su cuarto agua, que simplemente considera que no tienen el valor para decir las cosas a la cara. Eso es lo que considera a Aleska de su cuarto. Y pues como les digo, se lo confesó aquí a Ariadna y a Romé justo ya en la madrugada. Pero bueno, ¿qué te pareció esta fiesta? También déjamelo saber en los comentarios. Esta fiesta de Aerobics, estuvo más o menos, hubo un par de cosas interesantes que pudimos rescatar. Si las quieres ver, pues revisa los videos que están aquí anteriores a estos, para que te enteres de todo lo que sucedió. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias.